Bueno, no es mala idea. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo. Esta vez os voy a enseñar este kit para Glock que estáis viendo. Este es el kit en concreto que tiene dos partes que se compran por separado. La primera es una culata con tres posiciones, bastante ligera y muy cómoda. La otra parte es este grip frontal con capacidad para llevar un cargador, haciendo que las recargas sean más rápidas. Ahora que va llegando el frío es el momento de cambiar de gas. Siempre he estado utilizando este Green Gas de RWA de unos 13 kilos, pero con tanto frío ya no me mueve la corredera. Así que para esta partida voy a estar probando este Nuprol rojo 3.0 especificado para funcionar entre 3 y 10 grados. Vamos a pasar el crono con la Glock 17 de Psygo Defense. Estoy utilizando bolas de 0,25 gramos. Primer tiro 256 FPS, 252, 227 y ya se estaba empezando a quedar sin potencia. Así que vamos a ver unos clips para ver cómo funciona este kit para la Glock 17. ¡Suscríbete! Perdona, perdona. ¡Ah! ¡Oye, distancia, hombre! Ya va de estar viendo ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy, fó! ¡Ah! ¡Molto! ¡Habla! ¡Habla, hijo de puta! ¡No habla, tío! ¡No habla! ¿Qué? ¡Carajo! ¡Es esto! distancia tío, a cero metros no puedo dispararme con el rifle corre perra, corre bueno pues hasta aquí habéis visto unos cuantos clips, cada pieza me ha costado alrededor de 15 euros, es decir, unos 30 euros el total ¿qué me ha parecido esto? pues una pasada, porque realmente no te pone ninguna desventaja, sino que al contrario son todo ventajas la culata te permite hacer tiros precisos que a pulso serían más complicados lo que más me ha gustado del grip es que te permite recargar de manera más rápida que tener que sacar y meter un cargador de un pouch esta vez no lo llevaba puesto, pero en el grip frontal le puedes atornillar un raíl superior para ponerle miras y dos raíles laterales para que le puedas montar una linterna y si me preguntas que si lo recomiendo, pues vaya que sí que lo recomiendo si te ha gustado el vídeo no te olvides de dejar un like y de suscribirte para más vídeos de este tipo así que muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo